Hola, familia Supernova, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Saben que cada vez que ingresa un nuevo deck a la familia Supernova hago un unboxing, así que, bueno, llegó este oráculo. Vamos a darle mucho provecho. La verdad que estoy muy contenta. Además, representa muchísimo a nuestro canal. Así que lo voy a anexar inmediatamente en la próxima lectura que haga. Vamos a empezar a abrirlo. Acá les saqué esta parte que tenía mi dirección, mi nombre y todo, para que, bueno, no vengan los haters. Vamos a seguir sacando. Todavía no las vi, no tengo idea. Lo vamos a ver juntos. A ver si hundan las cartas. Es un oráculo. Para complementar una lectura. Tienen mi onda. Así que, vamos a ver. En el globo del canal. Zona, calla. Mensaje de luz. Bien, dejamos acá la cajita. Tiene como una bolsita. Muy linda. Muy linda el deck. Perfecto. Miren. Más para el canal no pueden ser porque no tienen tiempo. Están preciosas. Me encantaron. Bueno, acá tiene ese librito. Después lo voy a leer. Cajita, la bolsita. Muy lindo detalle. Muchas gracias. Acá ya mensaje de luz. Bueno, vamos a darle rienda. Ya las mezclo de una. Lleno de mi energía. Energía explosiva supernova. Cayó esta visión, dice. Paso a leer. Decima tiene el mar de fondo. No, mejor no puede estar. Es para mí esta lectura, ¿eh? Se te pide ver dentro tuyo. Onda. Profundo en ti. La sabiduría que buscas fuera mora adentro. Las dudas te quitan presencia. Toma distancia para ver mejor. No te anticipes tanto. Vuelve al aquí y al ahora. Y deja hacer lo que deba hacer. Bueno. Ya se pueden dar cuenta la onda de este oráculo. Está buenísimo. Bienvenido sea. Lo tomo para mí. Visión. Vamos a ponerlo acá. Me salió esa. Ya que está, vamos a hacer un interactivo. ¿Por qué no? Vamos a poner varias opciones. Y voy leyendo las opciones. Y, bueno, elijan. Me encantan, me encantan los colores encima. Están hermosos. Preciosos. La mía es la visión. La dejo ahí. Va a ver. Opción 1. Ponemos gatito negro. Opción 2. Vamos a sacar varias opciones. Pueden elegir todas. Seguro algo va a conectar con ustedes. Opción 2. Gatito blanco. Opción 3. Pirámide. Tengo un montón de cosas salidas de la mesa. Así que puedo poner muchísimas opciones. Opción 4. Estrellita azul. Y la opción número 5. La vamos a poner a la Nefertiti. Ella siempre presente. Muy bien. Bueno, me quedan estas cartas. Qué buenas que están. Valorar, cuerpo, poder, crear, límites, desapego, amor. Bueno, después me las voy a leer todas. Me las voy a recontraestudiar, como siempre hago con todos los decks. Esta, bueno, esta se ve que es como para tener, por si alguna se pierde. Vamos a dejar un costadito. Después vamos a hacer su respectivo ritual de consagración del tarot. Si querés estudiar tarot conmigo, podés escribirme a mi WhatsApp, que está debajo en la descripción del video, en la cajita de descripciones. Si querés una lectura privada también, son ananceladas. Para eso está el teléfono que está allí abajo, el WhatsApp. Escribime al WhatsApp, no me llames, escribime. Si conectaste con esta lectura, suscríbete a YouTube. Me podés seguir por Facebook, mi fanpage, Supernova Tarot. O también por Instagram, supernova-tarot. Te espero en mis otras redes sociales. Y como siempre les digo, conecten con el mensaje del tarot que se adecúa a sus vidas, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Tengo presente acá la carta del mago siempre, como maga. Y acá tenemos la lunar, que bueno, ayer fue la superluna rosa. Así que acá estamos todavía representando esa energía. Vamos a ver qué salió acá. Si elegiste la opción 1, gatito negro, sale C2. Súper fuerte, ¿eh? C2. Que no te distraiga los colorcitos pasteles porque se ve que están directos los mensajes. Así lo compré, con ese mensaje directo. Y la verdad que estoy contentísima, chocho, porque veo que cumple todas mis expectativas. Bueno, ¿qué me dices si elegiste la opción 1, gatito blanco? ¿Por qué solo ves tus falencias? ¿Te exiges? ¿Sabes más de lo que sabes? ¿De parecer lo que no eres? ¿De encajar donde no encajas? El servicio de cada uno de ustedes tiene que ser sencillo y fluido. Sé tú, libre, liviano, abundante y generoso. Eres inspirador cuando sueltas las máscaras y pretensiones. ¡Fua! Heavy metal. Bueno, opción 1, sé tú, salió. Esta me salió a mí. Encima con el mar, que es mi proyecto futuro, era increíble. Bueno, vamos con gatito blanco. Cierres. Para los que eligieron gatito blanco, cierres. Algún área de tu vida precisa ser sanada desde el perdón, amor y transmutación. Cierra este ciclo con amor. Suelta el enojo y el rencor. Abandona las densas cargas del pasado. Ahora, cada aprendizaje que tu alma recolectó es el ahora. ¡Wow! Fuerte. Opción 2, cierres. Vamos a poner así para que se vea lo que sale. Opción 3, pirámide. Déjenme en los comentarios qué opinan. Si les gusta el deck, lo voy a sacar ahora. Cada vez que hago una lectura, voy a sacar, obviamente, para cada opción una carta de estas, que siempre está bueno meditar sobre, bueno, lo que nos tocó escuchar. Y no nos quedemos solo en el sí o en el no, sino en el mensaje profundo y la canalización del tarot. Reconocer opción 3, para la pirámide, dice, Tiempo de crecimiento real, mira hacia adentro, siempre dentro. Posees dones y sabidurías que reconocer y utilizar. Es un ser de medicina. Cuando crees y confías en ti mismo. Puedes ser fuerte de felicidad, sanación y expansión. Cuando te dejas ser, si no crees en ti, nadie lo hará. Y dependerás siempre de la aprobación de afuera. Así que reconoce tus virtudes. Y encima, ¿dónde es sanidad? Para esta persona, para los que hayan elegido pirámide, wow. Bueno, opción 4, estrella azul. Este interactivo va a ser rapidito, sí. Más que nada para mostrar el nuevo oráculo y que tengan una palabra de sus guías el día de hoy. Opción 4, estrella azul, cambio. El cambio es lo único continuo en esta vida. Mantente abierto y flexible a los movimientos que el universo te propone. Y si sabes, abrázalos. Verás que podrás evolucionar en muchos sentidos. Revisa en qué área te encuentras estancado por miedo a lo nuevo. Y pídenos que lo transformemos en confianza. Bueno, tus guías están haciendo súper directos. Que lo que estás estancado se transforma en autoconfianza. Bueno, súper. Hasta ahora, bueno, más allá de lo que me salió a mí, hasta ahora todo lo que vino hasta acá me viene bárbaro. Para mí también. Vamos a ver la Nefer. ¿Qué onda? Ok. Canal. Canal. Eres canal de luz. Permítete que guiemos a través de mágicos mensajes y claras sincronías. Abrite a recibir nuestro amor, luz y sanación. Mantén tu chakra corona limpio y armónico. Si tienes fe y confianza en nosotros y en ti mismo, te conviertes en un canal cósmico. Da para recibir a circular tu esencia sanadora. Guau. Guau, guau. Canal te están diciendo que sos. Los que eligieron Nofertiti. Canal de sanidad. No, no, no. Este deck es explosivo. La verdad, estoy súper feliz. Gracias, Universo, por traerlo a mi mesa de tarot. A la mesa de la familia Supernova. Les deseo de corazón que les sirva de evolución estos mensajes. Y bueno, ahora sí, nos vemos en un próximo video. Muy prontito ya tengo ganas de hacer una lectura con este deck. Un beso grande. Chau, hasta luego.